Hola, somos mi compañera Gemma Ramírez y yo María de Andrés. Pertenecemos al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz y vamos a hablar sobre el tema de medioambiente en la Bahía de Cádiz. Bueno, pues empezamos un poco hablando sobre qué nos encontramos en la Bahía de Cádiz. Vamos a ver que es un área metropolitana con muchos ecosistemas terrestres, intermareales y marinos, pero que todos ellos están conectados o divididos, según queramos entenderlo, por seis núcleos de población que albergan más de medio millón de personas. Como podemos ver en el mapa, las características que tiene la bahía es de una topografía muy llana en la que vamos a encontrar amplias marismas mareales y además vamos a encontrar otras zonas de pinares costeros, playas, dunas y arenales. Todos ellos son ecosistemas tremendamente frágiles que se van a ver impactados y presionados por todas las actividades humanas. Aquí podemos ver distintas fotografías sobre estos ecosistemas que nos vamos a encontrar en la Bahía de Cádiz. Vemos que todos ellos son característicos del área intermareal de este área tan ampliamente identificada en la Bahía de Cádiz y todos ellos impactados por las actividades económicas y sociales. Además, otra característica de la Bahía de Cádiz es la figura de protección bajo el nombre del Parque Natural Bahía de Cádiz. Este parque está rodeando los distintos núcleos de población que nos encontramos y sirve como conectores ecológicos, como corredores naturales que permiten el intercambio y la conexión de los distintos ecosistemas. El turismo costero-marítimo, a menudo asociado a actividades de opción nocturna, representa tanto beneficios económicos como impactos negativos sobre el medio ambiente. Esta dicotomía entre beneficio y perjuicio representa, a su vez, una serie de desafíos y de inconvenientes sobre el medio natural, sobre los ecosistemas marítimos. Este enfoque o estos impactos negativos recaen, a su vez, sobre diferentes alteraciones que tienen que ver con la fauna, como por ejemplo a través de la alteración del ciclo migratorio de las aves, también sobre la flora, con alteraciones sobre la fotosíntesis, pero incluso también sobre la sociedad o la comunidad local, a través de cambios en los ciclos circadianos. En los ritmos circadianos. ¿Qué ocurre con esto? Bien, en este marco, en este marco de la actividad turística, también asociado a entornos con una fuerte afluencia turística, como es el caso de la ciudad de Cádiz, conlleva que haya una relación sobre su impacto en estos entornos tan vulnerables como apreciados para el sector turístico a través de la contaminación lumínica, que a su vez tiene una representación la más visual a través del resplandor nocturno del cielo. En este contexto, en este ámbito, estamos trabajando con la Universidad de Bretaña Occidental, en el marco de la Alianza SIU, sobre un proyecto donde se trata de analizar el impacto de la contaminación lumínica asociada a la actividad turística. En ese sentido, trabajamos con la Universidad de Bretaña Occidental, con la Universidad de Malta y también con la Universidad de Cádiz. Lo que cogemos son distintos casos de estudio, localizados en los tres países, en tres ciudades específicas, y analizamos esa actividad turística con la contaminación lumínica en entornos naturales, para ver su influencia sobre la biodiversidad. El objetivo principal de este proyecto es poder establecer esas relaciones entre contaminación lumínica y actividad turística, con el fin de poder evaluar y poder saber de qué manera se puede gestionar la actividad turística y la contaminación lumínica asociada a esta, y poder establecer así medidas que permitan alternativas turísticas menos contaminantes. En este sentido, desde la Alianza de SIU y desde la Universidad de Bretaña Occidental, además de la Universidad de Malta y la Universidad de Cádiz, seguimos trabajando por la sostenibilidad, por el cuidado de la sociedad, del medioambiente, de la cultura y también del progreso económico de las comunidades locales, para poder obtener y poder trabajar para un futuro mejor para todos y todas. Gracias. Gracias.